Hola amigos de Arriba Bogotá, yo soy Morela Zuleta y les doy la bienvenida a mi casa. En el hogar de Morela Zuleta se respira calor de hogar. Hola Pablo, mira bienvenido, te presento mi casa, este es el comedor. Dale, como puedes ver rodeado de libros, hija está en Islao Zuleta, obvio tenía que tener muchos libros. El mantelito mexicano que traje cuando estuve, estuve con Cristina Campuzano hace año y medio, mi mejor amiga. Libros, muchos libros, decoran la sala y el comedor. La verdad fue necesidad, esto fue un diseño de mi hermano porque como puedes ver, mira aquí hay más cajas, tenemos muchos, muchos, muchos libros porque pues era la biblioteca de mi papá que se imaginarán como es de grande, entonces necesitábamos organizarlos de alguna manera. Mira Pablo, aquí es mi sala, te invito, ya te tenía listo el tintico. Ah, qué dijo. Sí, ah bueno, pues qué rico, qué rico que te lo tomes, vamos a ver si te gusta, es cargadito, ¿no? Con su hija hacen parte del show musical Hoy no hay clases, con el cual se irán de gira. Ahorita estoy trabajando en Hoy no hay clase, tú estuviste con los niños de Hoy no hay clase, que acabamos de terminar temporada pero vamos a arrancar la gira nacional. Resulta que esa idea yo la tengo hace cinco años, cuando mi hija salió de Tres Milagros, ella era muy chiquita, yo veía que muchos de sus amiguitos no iban al colegio y se dedicaban a actuar, entonces yo decidí hacer como un tallercito con ellos y los entrenaba todos los sábados y se me ocurrió, bueno, ¿por qué no hacemos un espectáculo con ellos? Y viendo que los niños, pues tú los viste, son muy talentosos, cantan, bailan, actúan. Cuando hace mucho frío, a mí me gusta venir y prender la chimenea, es uno de mis planes absolutamente favoritos, además uno se sienta acá y ve a mi mamá, a mi hermana, a mi papá, y bueno, un mundo de gente que quiero allá. Bueno, ¿qué fue lo que pasó ayer en un campeonato? Sí, uy sí, es que estamos de pioneros, el colegio San George y el colegio Rochester, que son los colegios de Bogotá, es la primera vez en Colombia que organizamos un intercolegiado de teatro deportivo con improvisación teatral. Yo soy la entrenadora de los del colegio Rochester y los del San George, nos fue súper bien, fue una experiencia súper positiva. Bueno, amigos de Arriba Bogotá, desde mi rincón favorito que es La Terraza, me despido, espero que estén muy bien. Síganme en mis redes sociales, arroba morela con doble L, Z-U-L, Morela Azul. ¡Chao!